El levantamiento de Tenamazle fue la última defensa. Existe un testigo. Es un testigo español dispuesto a declarar ante el rey. Tengo una carga muy especial para ti. Si me traes a Anís a la hacienda, la mitad de la encomienda es tuya. Mejor que me quedará a Cheganchal y Salva. Sé lo que buscan. Yo se los puedo dar. ¿Podríais a los españoles, verdad? No todos somos iguales. Es la carga. Es la carga. Ven conmigo. Tres. 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 Gracias por ver el video.